¡Qué alegría! Hoy es lunes, una semana nueva con todos ustedes para que nos acompañen en esta aventura de Padres en Apuros. Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿y tú? Muy bien, recargada el fin de semana. Claro que sí, nada como estar con nuestros pequeños, compartir con ellos y ellos nos van llenando de ese amor y de esa energía que nos motiva a estar día a día compartiendo con ustedes. Y hablando de compartir, pues Luis, imagínate que nuestros padres en Apuros han estado muy prestos y dispuestos a compartirnos las imágenes de sus hijos haciendo diferentes actividades y cosas, como por ejemplo la abuelita de Ashley está muy atenta de ella haciendo sus tareas y ahí comparten las dos y ellas quisieron darnos esas imágenes. Así que veamos cómo Ashley hace sus tareas. Calma, no tan retirado, no le dejes tanto orillo blanco, es por todo el orillito negro, con calmita. Dele vuelta con la manito a la figura, muy bien, sin quitarle lo negro. Practicando motricidad fina, recortando. En español, amarillo, azul y rojo. Y en inglés, yellow, blue y red. Muy bien. La princesa haciendo la tarea de hoy. Primero recortó los círculos y ahora los va a pegar, como le enseñó. Y ustedes vean cómo se ve. Eso, enséñales, mami. Yo creo que con eso queda listo, ¿sí? Muy bien. Lo que ve también, solo que... Sí, yo creo que ya está listo, mami, no le echemos más. Vamos a... Aquí. Muy bien, bravo. Y así terminamos la... Tarea. Y así es como se pega. Gracias. Siga. Gracias. Y cuando llegan nuestros niños al preescolar o a la primaria y empiezan esas tareas, Juanpa, ahí empezamos a vivir esos apuros, pero ahí, como vemos en estas imágenes que nos comparten, qué maravilla que nos compartan estos momentos tan especiales y que se vea que ese acompañamiento a nuestros niños está cargado de amor. Así es. Yo creo que cuando los apuros se manejan así, no son apuros. Exacto. Se transforman. Vienen siendo ya situaciones manejables que podemos disfrutar. Así es, Juanpa. Y aprovecho entonces para recordarles a todos nuestros televidentes que nos compartan esos momentos con sus niños o que nos llamen hoy compartiendo también todas esas experiencias que tienen con sus chiquitines en la línea 268-6030 y todas estas imágenes, estos videos a padres en apuros arroba telemedellín.tv. Si nos quieres saludar, comentar cualquier cosita, ahí estamos también para escucharles y responderles. Tenemos una familia muy particular que nos muestran cómo sus pequeños disfrutan de nuestro canal Parque, Gabriel García Márquez, pero Amalia, la pequeña de la familia Prada, puso a sus padres en unos apuros. Veamos qué pasó con la familia. Hola, somos la familia Prada Osorio. Yo soy Jorge. Yo soy Lina. Y somos los papás de Amalia y Efraín. Efraín es un lor, así le decimos en la casa. Se ve súper rápido. Efraín es un niño súper juicioso, es un niño muy organizado, es un caballero impresionante, nos encanta cómo quiere Amalia, su hermanita, la cuida, es súper lindo, muy especial y es muy inteligente y le encanta hacerle preguntas a Jorge todo el tiempo, pero pregunta súper tesa. Amalia es como la acaban de ver, es muy alegre, es una princesa, es llena de energía todo el tiempo, súper tierna, muy buena hermana, muy consentidora de nosotros dos como papás, una gran conversadora y le dio un toque muy especial a nuestra familia. La caída de Amalia fue el susto más impresionante del mundo, yo estaba sola con ellos en la casa, apenas me estaba bañando y Amalia empezó a brincar en la cama y brinque, 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 yo Amalia no brinques, Amalia no brinques, cuando Amalia salió volando literalmente por encima de la cama y cayó de cabeza, no puso las manos y la cabeza le cayó así torcida, claro yo los tenía los dos chiquitos, yo estaba súper asustada y cuando levanté Amalia literalmente estaba así y con los ojos todos torcidos, yo casi me muero, yo no sabía si salir corriendo así como yo estaba porque apenas me estaba bañando, si salir a buscar a Jorge, si llamarlo, lo llamaba y no me contestaba, lo único que se me ocurrió hacer fue apartar la de Efra para que no viera el gesto porque sus ojos eran totalmente desorbitados, me la llevé para la cocina y le empecé a decir cosas para que como que el cerebro reaccionara, Amalia sube las manos y ella hacía así, Amalia, ¿cómo te llamas tú? Amalia, Amalia, ¿quién soy yo? La mamá, Amalia, bueno le hice miles de preguntas y ya luego ella me miró y me dijo, pues se le organizaron los ojitos y me dijo, mamá estoy bien, ahí se me devolvió el alma al cuerpo, eso fue terrible y así me pasó dos veces. Llamamos médico inmediatamente para saber qué hacer y nos recomendó que estuviéramos pendientes de los signos de ella pero que no la lleváramos pues a urgencias porque pues como estaba evolucionando no era necesario, pero fue un susto tremendo. Lo mejor de ser padres son las conversaciones con ellos, cada vez van evolucionando, se van volviendo más personitas, se va identificando uno más con ellos, vamos encontrando más temas afines y cada momento que podemos disfrutar con ellos ya no son los juegos de niños donde pues nos estamos entreteniendo, sino que nos entretenemos nosotros también, sus conversaciones, sus preguntas, la manera en la que van viendo el mundo, las cositas que uno va viendo que se van pareciendo a uno, la forma en la que nos vamos identificando como familia, es una nota, es muy bacana. Es un desafío delicioso porque ellos son unas esponjas, todo el tiempo están mirando qué hace el papá, qué hace la mamá, entonces prácticamente a nosotros son los que nos toca estar como pendientes de nosotros mismos porque siempre están actuando tal cual el papá y la mamá, es increíble. Y Amalia se les cayó a sus papás no una sino dos veces, que acerqué, ¡ay! Se me cayó tan credo, ¿cómo podemos auxiliarlo? Bueno, pues el tema hoy, los primeros auxilios en Padres en Apuros y está sonando el teléfono. Juanpa, contesta. Pues hay que ir a contestar el teléfono y porque tenemos una llamada muy importante que atender. Sí aló, Padres en Apuros. Gracias, muy buenas tardes, de verdad, felicitaciones por tan maravilloso programa. Gracias, ¿con quién tengo el gusto? Todos los espacios que necesitamos nuestros televidentes de Telemedellín, de verdad. Qué buenas esas palabras, muchísimas gracias a ti por llamar, ¿con quién tenemos el gusto? Carlos Betancourt de Bello, ¿cómo les ha ido? De verdad que disfruto mucho el tema de hoy, interesantísimo, porque uno como papá a veces no tiene las herramientas. Muy bien, Carlos, lo voy a poner en altavoz, lo hemos escuchado muy bien, voy a dejar por aquí. Carlos, y esas palabras, esas llamadas nos motivan a seguir adelante, a seguir haciendo estas cosas con todo el amor y con todo el gusto. Carlos, muchas gracias por ese mensaje tan bonito, para eso estamos, para acompañarlos en este proceso. A ustedes, de verdad, a un Dios les pague, temas interesantísimos, la tarea de ser papá es una tarea que no es fácil, pero que con la información que ustedes nos brindan acá en Telemedellín, podemos seguir adelante. Da un abrazo y bendiciones, sigan adelante. Carlos, antes de que te vayas, ¿qué tema te gustaría ver en Padres en Apuros? A mí el afecto en la familia, me encantaría ese tema, cómo le podemos brindar más cariño a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas aquellas personas que están al lado nuestro. Ahí tomamos, entonces, absoluta, absoluta, absoluta nota de esto y ahí tendrás próximamente, entonces, este tema a tratar. Muchísimas gracias, entonces, por tu llamada. Gracias a Carlos, que se comunica con nosotros. Y bueno, Luis, seguramente son muchas las cosas que se presentan en familia y hoy los primeros auxilios que hay que brindarle a nuestros pequeños. Dios mío, yo no quiero pensar en ese momento, que no me vaya a tocar, aunque a mí me tocó una vez cuando Matías se me cayó y se me quebró el dientecito y yo decía, ¿qué hago? Todos seguramente hemos pasado por ese momento incómodo que no sabemos qué hacer, pero hoy vamos a hablar sobre esto y sobre todo sobre la prevención. Así que esto lo conoceremos y lo sabremos después de los mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros. Los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles, recuerdan lo que eres. Jim Henson. Hoy en Padres en Apuros estaremos hablando de primeros auxilios y hoy nos acompaña Teider Cerna, urgentólogo. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Qué programa tan bonito y la razón social de ustedes, lo que hacen, me parece maravilloso. Pues hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Uno como papá en la casa siempre quiere que le den información y que le den... Ah, ya entonces aquí Teider nos está contando algo. ¿Papá de cuántos? ¿De quiénes? Dos hermosas criaturas. Jimenita que tiene hace un mes, apenas la estamos estrenando, está recién llegada al mundo. Y Sebastián que ya tiene tres años y que es el cuidador de Jimena. El cuidador, pero ellos están papeados con vos porque un urgentólogo en casa, que las caídas, moretones, electrocutadas, totazos y demás... A ver, ¿cómo es? ¿Están fáciles o no? Nada más yo estaba aquí hablando antes de empezar con Luisa que cuando uno es papá, igual uno es papá, uno tiene el derecho a sentir temor. Eso no es que, ay, que es que usted es muy nervioso, que usted es muy nervioso. No, todos sentimos temor frente a la enfermedad y a ver un accidente en nuestros hijos. ¿Qué hace un urgentólogo, Teider? Bueno, los urgentólogos nos especializamos principalmente en ese paciente crítico cuando llega el servicio de urgencias. Por años los servicios de urgencias siempre han tenido unos excelentes médicos generales que nos dieron todo y ahí siguen dando todo dentro de los servicios. Pero necesitaban una cabeza que le diera un norte, que le diera un rumbo al servicio de urgencias. Ahí entramos los urgentólogos, asesoramos en el paciente crítico, asesoramos en cómo debe funcionar un servicio de urgencias y cómo debe ser la orientación del MIR para poder facilitar que los pacientes tengan un ingreso apropiado. Bueno, ¿y por qué el gusto por esta rama? Eso es como difícil de responder, pero yo creo que tengo una tendencia a resolver las situaciones que son inmediatas. Cuando yo veía que de pronto a alguien le corría algo, yo corría, pero a ver en qué podía resolverlo. Yo creo que ya eso es algo innato, es una actitud. Más que cualquier otro. ¿Y te ha pasado así algo urgente con tu hijo de tres años? Pues caídas que no faltan y que uno inmediatamente se activa y llega y también hay que reconocerlo. Obviamente como ya uno tiene una formación y ha pasado por todas estas cosas, uno le dice, gorda, quieta, por favor, espera. Pero reaccionas igual a cuando estás trabajando o de verdad si se siente ese susto. A todos nos da temor. A todos nos da temor. Uy, muy bien, yo veo sangre y yo me asusto, eso es la alarma, alarma. ¿Cuáles son, Teider, las circunstancias más comunes que se presentan en los hogares con las cuales nosotros como padres somos los primeros que podíamos dar esa ayuda inicial? Realmente cuando se presentan este tipo de accidentes con nuestros niños, principalmente pasan por obstrucciones de la vía aérea, o sea, porque se atragantan con algo que cogieron, un arete, un ping-pong, cualquier jueguito que los niños mantienen y que a veces los papás se nos pasa. Se nos pasa. El mío come piedras. Así es. Una piedra, una pelusa. Samuel persigue las pelusas y se las come. Claro. Uy, no, por Dios. Y hace parte de ese proceso de los niños, de esa etapa oral donde ellos todos lo quieren llevar a la boca. Y donde de pronto, más que aprender nosotros a manejar cómo resolver ya cuando tiene la obstrucción, tenemos que aprenderles a identificar, venga, ¿cómo voy a hacer para que Sebastián, para que Jimena no se vayan a atragantar con algo? ¿Qué tipo de elementos yo debo tener lejos de los niños para poder evitar este tipo de accidentes? La paredevención. ¿Está sonando la línea? ¿Contestas o contesto? ¿Al que primero? Vamos a contestar la llamada que tenemos hoy en Padres en Apuros. Aló, Padres en Apuros, muy buenas tardes. Sí, aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Joana Ramírez. Joana, te voy a poner en altavoz y te atendemos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Y cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, algo para compartirnos? Básicamente, tengo que aportar un saludo muy especial, pero muy, muy especial para Luisa Costa. Ay, gracias, Joana. Ay, ya quiero saber, ese tonito, esa voz. Sí. Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa? Una amiga muy especial. Quiero felicitarte. Tan bella, ya que es. Haces un trabajo fenomenal. El programa me parece súper, súper bueno, muy formativo, muy interactivo. Trabajan temas muy interesantes para la formación tan especial que es de nuestros niños, para los padres, para las familias. Sabes que soy psicóloga, me apasionan mucho estos temas y la verdad, felicidades inmensas a este tan mayoso programa. Ay, Joana, muchas gracias. Cuéntanos, tú como psicóloga, ¿qué te gustaría ver en Padres en Apuros? ¿Qué tema podemos desarrollar? Exactamente, sí, pues básicamente todos los temas que han trabajado han parecido fenomenales, han sido parte también especial de mi retroalimentación como profesional y uno de los temas que me gustaría que trabajaran es el aprendizaje significativo por medio del ejemplo. Entonces, pues, les dejo esa información. Súper importante. Porque el ejemplo arrastra. Joana, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Antes de la llamada de Joa, pues, ya Teider nos tocó algo fundamental y es, antes del tratamiento, creo que es mejor hablar de prevención. Bueno, pasa lo siguiente, el ejemplo típico son nuestros bebés menores de dos años, que es donde más se producen este tipo de accidentes. Muchas veces les traemos jueguitos o van a la piñata y traen las cosas pequeñitas, el juguete pequeño y lo dejamos al alcance de los niños. Cuando nosotros dejamos ese juguete al alcance de los niños, ellos no saben que se van a obstruir. Y ellos tienen un automatismo y es que todo el tiempo están buscando y lo que cogen se los llevan a la boca inmediatamente. Y obviamente ellos ya con esto no saben qué hacer. Yo creo que una clave bien importante para todos nuestros padres en las casas es aprender a saber qué tipo de elementos deben de estar cerca de nuestros niños. Y para eso hay algo que en todas las casas, en todos los hogares de nuestra ciudad y del país y del mundo tenemos. Y es un rollo de papel higiénico. Pero no vamos a usar el papel higiénico, vamos a utilizar el tubito. El tubito, el toro totó. El toro totó. El toro totó, uno lo coge y uno, toro totó, totó, y es que da. Ese es el que nos sirve, definitivamente. Ese toro totó nos tiene que servir como un metro. Todo lo que pase por ese agujero del toro totó debe estar lejos de cualquier niño que sea menor de dos años porque tiene un riesgo alto de obstruirlo. Me he equivocado con Samuel. Yo también. Eso sí. Todos caemos. Todos caemos porque es muy fácil y uno se emociona como, ay, cómo no voy a dejar que él juegue con eso, si le gusta tanto el imáncito. Y fuera de eso, el carro puede ser más grande, pero entonces desbaratan el carro y se quedan con las llanticas, con la ventanita y esos son los... Y entonces comenzamos con el deco, que con cualquiera de los juegos que nosotros mantenemos en las casas que son pequeños. No, así yo quiero que desarrolle su inteligencia más rápido. Sí, pero necesitamos primero que esté bien, que esté seguro. Y para eso estar seguro es bien importante que nosotros tengamos este tipo de recomendación. Otras recomendaciones son ya cuando esos niños van estando más grandecitos, ya no vamos a pensar tanto en la obstrucción de nuestra vida aérea, sino que vamos a pensar es que ellos están aprendiendo a caminar. Y están aprendiendo a caminar y resulta que en los niños la cabecita representa una gran parte del peso. No es como en nosotros, que nuestro toras es la parte que más pesa y la pelvis, no. En los niños es la cabeza, entonces ellos aprender a manejar esa cabecita es bastante difícil. Entonces es rico que estemos acompañándolos, que les facilitemos sus superficies que no sean rígidas, para que ellos aprendan a caminar, a gatear, que los dejemos que hagan obviamente sus actividades, pero siempre nosotros previniendo. ¿Cuál es el riesgo de que él vaya caminando? Que se caiga. Entonces si yo le puedo hacer la caída un poquito más suave, es mucho mejor. Yo intenté amarrándole una almohada a la cabeza, pero eso lo incomodaba mucho. Este tema está como... No, se activan las llamadas de emergencia, línea de emergencia de padres en apuros. Adelante Luisa, contestamos la llamada. ¿Padres en apuros? ¿Alojo? Luisa, hola con Lady, ¿cómo estás? Hola Lady, ¿cómo estás? Espérame, te pongo un altavoz para que todos te escuchemos. Listo. Lady. Señora. Cuéntanos. Bueno, no, lo que pasa es que mi duda... Bueno, no, primero felicitarlos por el programa, porque la verdad ha sido para mí de mucha ayuda, y es de que más o menos me enteré que existía este programa como hace dos semanitos, no trato de no perdérmelo. Qué felicidad. Ay, sí. Nos alegra que te estemos acompañando. Listo, entonces, muchas gracias por eso, y quería preguntarle al señor, porque la verdad, pues hay muchas cosas que se escuchan acerca de los golpes en la cabeza, ¿cierto? Entonces, que si se golpea muy fuerte, que hay que no dejarlos dormir por una hora, o sea, son como inconvenientes o problemas que uno tiene con ellos cuando se golpean en la cabeza, porque sí le genera a uno como esa duda y le da mucho susto, y uno ha escuchado cosas que pasan y que después tienen que ir a urgencias, no sé qué. Entonces, esa es mi pregunta. Muy bien. Con Leidy ya entramos al tema del totazo. ¿Qué hacer en cuánto? Doña Leidy, entonces quedó claro que este hombre, este niño o esta niña, se nos pasó las medidas de prevención. Se nos cayó y a todos nos puede pasar. Como a todos nos puede pasar esto, entonces tenemos que estar prevenidos para identificar aquellos síntomas o signos que nos hacen pensar que definitivamente ese golpe amerita que llevemos a nuestros niños a un servicio de urgencias. Por ejemplo, no es normal que cuando el niño reciba un golpe, llore, 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 llore y que no sea fácil de consolar. Es normal que él llore. Todos los niños cuando se caen van a llorar. Si yo me caigo y me doy un golpe en la cabeza, con seguridad también voy a tener un gran temor. Él va disminuyendo el llanto como... Exactamente. Debe ser un llanto que nos permita que se deje controlar. Si ese llanto se deja controlar, necesitamos que estés todo el tiempo frente a él. Si el niño cae, se levanta andando extraño, se levanta extraño, convulsiona, tú comienzas a verle que de pronto hay alguna extremidad que no pueda mover, le ves un ojito que está un poquito perdido con respecto al otro. Si lo ves muy somnoliento, por favor. Lo mejor que puedes hacer con tu bebé es llevarlo a un servicio de urgencias. Hay ciertas cosas como la que acabas de mencionar y es que el niño no se puede dejar dormir. Sí se puede dejar dormir. Lo importante es que al principio tú identifiques que el niño está tranquilo, que se consoló, que está jugando normal, que olvidó lo que ocurrió. Lo puedes estar dejando dormir y por lo menos estarlo despertando con una frecuencia cada hora, cada dos horas y evaluando que el niño sea el mismo de siempre. Si en algún momento tú ves que eso cambió, consulta inmediatamente. Pues bien, gracias Lady por la llamada y aquí ya empezamos entonces a... A profundizar en todo esto, que no es solamente asfixia, sino que ya en todos esos golpes, pero todo eso lo vamos a desarrollar después de estos mensajes insensivos. No, vamos a ver un video muy particular donde los padres que estuvimos conociendo en el parque, nuestros compañeros que son... que tienen la dicha y la fortuna de ser padres, nos han contado algunos casos y cómo han resuelto esas emergencias. Cuando mi hija estaba muy pequeña, dejé el cargador del celular conectado, desconecté el celular y al rato ella corrió y se metió el cargador a la boca y obviamente se encalambró. Una vez lo saqué muy efusivo de la cuna y le di contra el techo de la casa, le sacó chichón la cabecita, mucho susto, ya con hielito, todo solucionado. Bueno, con Martina nos pasó algo, yo creo que a todos los papás les ha pasado, o a la mayoría, se atoró con un brócoli, con un pedacito de brócoli sólido, pues, y fue demasiado el susto, le dimos golpes en la espalda, le apretamos el estómago y no funcionaba, se estaba quedando sin respiración, no lloraba, era ahogada, entonces mi mamá, pues, las mamás que son más expertas en ese tema, le metió el dedo a la boca y le sacó el taco que tenía y ahí sí la niña lloró y ya respiró, bueno, ya después le dimos teterito y ya pasó. Me fui para la cocina, dejé el niño en la cama viendo televisión y sentí el cimbronazo y fui y me pijé y tenía un chichón bastante grande en la frente y la solución, pues, lo que le hicieron a uno las abuelas, partí una papa a la mitad y se la puse en la frentecita y a los pocos días me pasó lo mismo con Elena y la misma solución, una papa a la mitad y se la puse en la frentecita y le bajaba un poquitico el chichón. Hasta ahora no, pues, lo único fue una vez que tenía como algo en la nariz, pero no le identificaba qué y le hice lavado nasal y no salía y se le seguía viendo como algo blanco, como si se hubiera metido una bolita plástica o algo, entonces lo llevamos a urgencias y le veían, pues, como algo, una bolita blanca, le hicieron dos lavados nasales, pero nunca supimos realmente qué fue, eso ha sido como la única real emergencia hasta ahora. A mí me tocó una con mi hija, tenía seis añitos, se comió, se metió un bombón a la boca y vi que se estaba ahogando, ¿qué hice yo? Le di una palmada en la espalda y salió el bombón y se cayó ella. Cimbronazo, tiestazo, ¿cuántas palabras después de un golpe? No, muchas, pero si algo, pues, fue muy particular, electrocutadas, obstrucciones y chichones. Chichones. Y hablando de chichones, eso de la papa en el chichón, ¿sí ayuda a bajar el chichón? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es acordarse de cuando le ponían la papa. ¿Qué dolor? No, es que eso duele mucho, eso es causarle más dolor. O sea, a un dolor le colocamos otro, eso es como cuando uno se caía, después llegaba la mamá y ¿por qué te caíste? Y tenga porque se cayó y la pela. Y ahorita no solo la papa, sino que entonces que la miel y hay muchas otras cosas que las mamás nos dicen, aplícale al niño que eso no le deja subir el morro. Eso no, la papa definitivamente no. Definitivamente, todos obviamente después de recibir un golpe vamos a generar un hematoma o chichón, como le queramos llamar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Ya hablamos de lo neurológico, que tenemos que estar muy pendientes, pero frente al chichón lo más importante es que le coloquemos hielo a nuestros bebés. Pero por favor, que no sea el cubito de hielo directamente sobre el chichón, porque le vamos a quemar la piel. Envolvámoslo en algo, puede ser en una toalla, y luego de eso lo acercamos. Y no hay que hacerle duro, lo que necesitamos no es deshacer el chichón, lo que necesitamos simplemente es que ahí, esos vasitos que están sangrando y están generando el chichón, dejen de sangrarse, cierren, y de esa forma ya no tengamos un chichón más grande. El chichón se la va a quitar al otro día. Muy bien, perfecto. Qué alegría entonces haber salido de esa duda, porque la papa estaba ahí reinando entre los remedios caseros, frente a los chichones. Tenemos entonces llamada, llamada en Padres en Apuros, llamada que hay que atender. Padres en Apuros, muy buenas tardes, la línea de emergencia. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Noira. Noira, te voy a poner entonces en altavoz. Qué más, Noira, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, ¿y ustedes cómo se encuentran? No, felices, aquí dichosos, aprendiendo y resolviendo muchas dudas que como siempre se nos presentan como padres. Me encanta comunicarme con ustedes. No, y a nosotros que tú hayas marcado nuestra línea. María, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras resolver o compartir? Sí, quería preguntarle al experto sobre la cuna de colecho, de los riesgos, los beneficios y de hasta qué edad es recomendable tener el bebé en la cunita de colecho. La cuna de colecho. ¿Puede presentar entonces problemas? Yo voy a tratar de no meterme donde definitivamente no soy el experto. Por ejemplo, recomendar hasta los cuántos años debe estar esa cuna de colecho. No lo voy a responder porque no es mi... Pero lo que sí les tengo que decir es que la cuna de colecho es definitivamente muy importante en esos primeros meses y en ese primer año del bebé, puesto que le está permitiendo a los papás estar todo el tiempo visualizando a los bebés. Entonces, tengamos en cuenta que es donde se da generalmente la obstrucción de la vida respiratoria, que esa obstrucción de la vida respiratoria no siempre es por un ping-pong, puede ser por la misma alimentación que nosotros le acabamos de dar a nuestros bebés y que es importante que estemos ahí pendientes en este tipo de situaciones. Y que también estos bebés pueden jugar, saltarse las cunas, que nosotros tenemos que estar pendientes de ellos, estar cuidando todo el tiempo y evitándoles que tengan un accidente mayor. Entonces, te quedo debiendo la edad hasta la cual debe estar la cuna. Pero sí te cuento el por qué debes de tenerla todo el tiempo ahí. Entonces, en la cuna se ha mencionado que uno no puede tener de pronto almohadas y peluches porque de pronto también él puede asfixiarse. Tú tienes un peluche, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Este se llama Tancredo. Bueno, Tancredo es un peluche que podría ser seguro, creeríamos nosotros que Tancredo es seguro, pero cuando nosotros vamos y miramos que Tancredo tiene unos ojitos por acá que son plásticos y nos ponemos a mirar que lo primero que nuestros niños hacen es a la boca y comienzan a jugar con los ojitos de Tancredo. A jugar con la mamita y a soltar. Y se nos queda Tancredo cieguito y nuestro niño sin poder respirar. Entonces, precisamente por eso es que se recomienda que no tengamos tantas cosas en la cuna, aparte de que nos pueden servir también como un elemento con el cual nuestro bebé en algún momento quede ocluido y no pueda respirar. Ah, perfecto. Entonces, ya que mencionas la obstrucción en la garganta, pues por aquí también tenemos otro personaje. Un bebecito. ¿Tiene nombre? Pues, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo ponemos? Yo estoy en este momento en la disputa de cómo le ponemos a la niña que viene en camino y no hemos podido decidirlo. Duramos con un nombre, cada 10 minutos cambiamos de nombre. Yo con Jimena duré nueve meses y en el momento de registrarla cambiamos el nombre. ¿En serio? Archibaldo. Archibaldo va a ser nuestro ejemplo para aprender qué hacer en caso de una obstrucción. Pero yo tengo ahí una duda y es a partir de que si al mes ya el niño, no sé, con la leche materna o cómo, en qué momento se presentan estos problemas en los chiquis. No solamente que se meten cosas a la boca, sino que también se pueden ahogar con la leche materna. ¿Y cómo debemos reaccionar? Pues realmente lo más importante es, ¿me permites, Archibal? Claro que sí. Pues, la lactancia materna es lo más importante. Eso nunca debemos de sacarlo de la cabeza. No podemos creer que porque le vamos a dar lactancia materna a un bebé, entonces se va a obstruir la vida aérea. Bueno, es claro que todos nuestros bebés, en la medida de lo posible, deben de recibir lactancia materna. Simplemente es importante y lo que siempre hemos conocido típicamente como sacar los gasecitos. ¿Te has tomado alguna gaseosa acostado? ¿Te provoca tomarte una gaseosa acostada? No me provoca tomármela acostada. Lo primero que uno siente es que se le va a devolver y que se va a ahogar y nosotros ya somos seres que tenemos un sistema neurológico desarrollado, sabemos cómo defendernos, tosemos con fortaleza, inmediatamente nos sentamos para poder facilitar eso. Nuestros bebés no. Nuestros bebés llegan al mundo y comienzan a madurar en compañía de sus padres. Su sistema neurológico comienza a madurar con nosotros. Entonces, cuando nosotros a un niño lo colocamos y lo dejamos acostadito y comienza el reflujo, que es normal, porque esa es otra de las consultas frecuentes. Doctor, ¿qué es que tiene reflujo? Todos los niños tienen reflujo, ¿de acuerdo? Pero el problema es que si yo tengo un niño con reflujo y lo tengo en esta posición que tenemos aquí, Archibaldo, sí lo logramos ver. Sí, acostado completamente. Entonces va a ser más difícil que Archibaldo logre defenderse, ¿cierto? Y fácilmente con la misma alimentación se nos puede broncoaspirar, que llamamos los médicos, y que si lo ponemos en el término de todos en la casa es cuando la comida se nos va por el tragadero viejo, que ese tragadero viejo es la vía respiratoria. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que después de que Archibaldo come, pues lo sentemos o lo carguemos, ¿cierto? Y le facilitemos que Archibaldo pueda digerir, pueda por gravedad ese alimento bajar al estómago, pueda digerir, y que Archibaldo no se nos ahogue como muy fácilmente. Eso es lo primero con respecto a lo que tiene que ver con la alimentación. Pero resulta que si Archibaldo coge un cuerpo extraño, le va a colocar casos que nos han tocado en la vida real, un arete. ¡Un arete! ¡Ay, por Dios! Algo tan pequeño como un arete. ¿Y quién cree que podría ser completamente insignificante? No es insignificante. Si él se lleva ese arete a la boca, inmediatamente él va a comenzar a jugar con ese arete. Puede que no logre deglutirlo. Si lo deglute, pues el riesgo es que después vuelva y lo bote, Dios mediante, que no le pase nada, pero si no, lo deglute. Se le queda aquí en la vida aérea, lo puede obstruir. Entonces, las preguntas son, venga, ¿yo qué hago? Lo primero que uno tiene que hacer es calma. Porque cuando nosotros nos aceleramos más que los bebés, pues nosotros no vamos a tener la capacidad de pensar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la calma, cojamos a Archibaldo y visualicemos dentro de su boca si ese cuerpo extraño está aquí, ya, ya para cogerlo. En el caso de Archibaldo, que no tiene dientes, yo puedo intentar cogerlo y extraerlo inmediatamente. Y posiblemente la mayoría de las veces se va a solucionar de esa forma una obstrucción del cuerpo extraño. Porque ellos comienzan con secreciones, se asfixian y uno se asusta y cree que todo es démole en el pecho. Y resulta que muchas veces lo tienes aquí en la boca. Entonces, lo primero es mirar en la boca que no vaya a tener su cuerpo extraño. Pero si definitivamente nosotros vemos que él no tiene el cuerpo extraño en la boca, tenemos que analizar la siguiente situación. Si Archibaldo está tosiendo, Archibaldo se está defendiendo. Y a lo que tenemos que llevar nosotros, Archibaldo, es a una posición de seguridad delante de nosotros, donde nosotros estimulemos que Archibaldo siga tosiendo. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es maravilloso, es tan maravilloso que es capaz de defenderse de una cantidad de cosas, entre ellas los cuerpos extraños. Cuando el cuerpo extraño está llegando a la vida respiratoria, inmediatamente el reflejo que tenemos es toser. Lo que nos pasa cuando nos está yendo algo por el camino viejo, ¿cierto? Comenzamos a toser. Archibaldo, mientras esté tosiendo, va a estarse defendiendo y va a lograr sacar ese cuerpo extraño. Y mientras él está tosiendo, entonces yo tengo que estar mirando si en esos episodios de tos está trayendo el cuerpo extraño hasta la boca. Y si lo trae hasta la boca, inmediatamente es traerlo. Si yo veo que el cuerpo extraño está muy atrás, la areta, el ping-pong o lo que tengan en este momento. La piedra, la pelusa. Entonces, yo ya tengo que comenzar a pensar es que Archibaldo se me va a ahogar y que si llevo el mal del dedo, posiblemente lo que voy a hacer es que voy a terminar de hundir, de llevar ese cuerpo extraño hasta la peor parte. Entonces, es ahí donde nosotros manejamos unas maniobras que son bien importantes que comencemos a identificar. Y lo primero es siempre tenemos que tener la cabecita de Archibaldo protegida. Recuerden que el peso de los niños está en la cabeza y que lo que en un muñequito puede ser algo tan simple, en un bebé realmente puede ser un daño ya de nuestra columna cervical. Entonces, siempre vamos a proteger la cabeza de Archibaldo. Vamos a tener aquí Archibaldo. Vamos a colocar nuestros dos dedos sobre el pecho del paciente. Vamos a llamarlo sobre el esternón, pero realmente sobre el pecho, sobre la parte dura que todos aquí nos palpamos. Y vamos a hacer esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después de que hacemos eso, vamos a visualizar si Archibaldo ya tiene el cuerpo extraño. Si Archibaldo no tiene ese cuerpo extraño aquí en la boca, entonces vamos a coger de la boquita para facilitar que protejamos nuevamente el cuello de Archibaldo y lo vamos a llevar a esta posición. Y esta es la más típica que todas las mamás hacen en la casa. Ahora escuchábamos en la entrevista que nos contaban que ella cogió y lo volteó y le dio unos golpes en la espalda. O sea, precisamente eso es lo que esta maniobra está facilitando. Le vamos a dar cinco golpecitos en la espalda, se siente violento, papá, sí, es una condición de emergencia. Si no lo hacemos con fuerza, con seguridad Archibaldo no va a volver a respirar. Entonces es necesario que lo hagamos con fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como acabamos de ver, la cabeza no se está moviendo y no se está moviendo porque en la boquita de Archibaldo está mi dedo facilitando que esté fija la columna cervical. De ahí regresamos a la posición inicial, visualizamos que Archibaldo tenga el cuerpo extraño y si lo tiene, inmediatamente lo sacamos. Si no tiene el cuerpo extraño, vamos a tener que seguir haciendo la maniobra. Cinco, 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 cinco. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que Archibaldo arroje ese cuerpo extraño. Puede que Archibaldo no arroje el cuerpo extraño. Y entonces es el momento para que inmediatamente busquemos ayuda. Recuerden que en la ciudad tenemos una línea que es bien importante, que es el uno, dos, tres, que es a donde nosotros podemos llamar y solicitar ayuda para que rápidamente llegue un cuerpo de emergencia, una ambulancia hasta nuestra casa y nos puedan facilitar hacerlo. Mientras tanto, es importante tener Archibaldo sobre una superficie rígida y continuar con el masaje de una forma frecuente tratando de garantizar que no bajemos de 100 pulsaciones por minuto. Uy, no, tenaz, impresionante, pero interesante y totalmente necesario. Tenemos llamada. Tenemos llamada, línea de emergencia. Aló, ¿ya colgó? Dejó de sonar el teléfono. Muy bien, se colgó. Esa, presionarle el pecho al niño, obvio, pues, va a permitir que él expulse, pero también para que él respire mejor. Va a permitir es que el cuerpo extraño por presión suba y desabsorga la vida aérea. Yo creo que hay algo que es bien importante y es tener en cuenta que no todos nuestros niños son chiquis pequeñitos. Hay niños que son más grandes, ¿de acuerdo? Niños que son de 6, 7, 8 años y que ya parecen adultos. ¿Me vas a ayudar para que hagamos una maniobra y que las personas la vean? Total. Ya, listo. Claro que sí. Yo aquí soy el presentador de Indias. No hay conejillo de Indias. Soy el presentador de Indias y todo sea... Cuando nosotros tenemos un niño no tan grande, ¿de acuerdo? Un niño más grandecito, entonces ya lo que tenemos que comenzar a pensar es que con los dedos y manejarlo en las manos no va a ser tan fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Teniendo en cuenta que es un niño que no va a estar a esta altura, hay una recomendación bien importante y es que nosotros lo vamos a arrodillar detrás del niño para quedar a su altura. Y arrodillados detrás del niño vamos a hacer la maniobra que yo les voy a mostrar con Juan Pablo. Vamos a colocarnos detrás de Juan Pablo. Esto mismo lo podemos hacer cuando Juan Pablo está tosiendo. Juan Pablo, recuéstate tranquilo. Si es un niño más pequeño, arrodillado como estoy, trato simplemente de darle sustento a Juan Pablo y dejarlo que tosa mientras Juan Pablo pueda toser. Simplemente lo acompaño, tosa Juan Pablo, tosa Juan Pablo. Cuando ya Juan Pablo deja de toser porque no es capaz de respirar, en ese momento tenemos que reaccionar de una forma urgente. Vamos a colocar nuestra mano por debajo del esternón. ¿Cómo saben dónde está el esternón? Vamos palpando y es duro, 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 duro. Donde se pone blandito. Metemos nuestro puño, encajamos nuestra mano y vamos a pensar que nosotros lo que necesitamos es sacar ese cuerpo que está obstruyendo acá, lo vamos a sacar hacia arriba. Entonces, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero fuerte. En este momento, obviamente, para evitar que Juan Pablo pase un mal momento, no lo vamos a hacer, pero la maniobra es esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inmediatamente vota el cuerpo extraño. Les voy a pedir un favor. Si ustedes lograron que el niño saque el cuerpo extraño, no se queden en la casa. Se llevan el niño inmediatamente para un centro asistencial para evaluar cuál fue el daño que pudo tener asociado. Pero sí, se siente una diferencia, se siente una presión como especial de donde si yo tuviera algo, seguramente lo votaría. Y eso que me estaba haciendo muy suavecito, muy pasito, no sé, la posición como entre las costillas y el esternón. Yo se lo le digo a los que nos están viendo es que prevengamos, porque de verdad, viviendo esta situación acá, yo estoy como, no me imagino en esa situación tener que... Y de pronto no son los mismos papás, sino que están con los abuelos y los abuelos no saben cómo reaccionar, entonces... No va a pasar en las casas. Por eso es tan importante prevenir y por eso arrancamos hablando de la prevención. Que este tipo de maniobras, uno no quiere llegar a ellas, pero cuando son necesarias, hay que hacerlas. Entonces, lo ideal siempre va a ser que nuestros hijos no tengan una obstrucción de la vía aérea, que nosotros seamos muy cuidadosos, que cuidemos los elementos que tenemos alrededor de ellos, pero que además, después de la alimentación, no los dejemos... Yo sé que uno vea, créanme que sé por qué lo estoy diciendo, es que yo tengo una bebé de un mesecito y uno llega a un punto donde uno quisiera decir, ay, Dios mío, Jimena, no llores más, Jimena, ya, por favor, contrólate. Y Jimena sigue llorando, uno se levanta a dos, tres de la mañana y uno ya se quiere acostar, pero créanme, por seguridad es mucho mejor. Venga, vamos a sacarle los gasesitos, vamos a caminar un ratico con Jimena, aprovechemos ese ratico para que hagamos la reflexión del día, no sé, pero siempre démosle tiempo a que el niño pueda hacer una buena digestión. Prevenir, Juanpa. Y aquí en Padres en Apuro seguimos compartiendo historias de vida que nos llenan de amor, que nos llenan de alegría. Y Juliana nos comparte con su esposo la historia de vida de Emanuel, que después de 12 años lograron quedar en embarazo y tuvieron este milagrito de vida. Aquí se las tengo. Yo soy Henry. Y yo soy Juliana. Nosotros nos conocimos en el año de 2001, tomamos la decisión de casarnos. Yo me empecé como a enfermar, entonces al ver que no quedaban embarazos me pareció súper extraño pues como la parte de mi enfermedad. Aparte de eso ya me empezó a dar enfermedad de Greggs, entonces era un todo un montón de diagnósticos súper malos y aparte de eso pues un montón de problemas ginecológicos que ya me hicieron exámenes y todo y todo salía pues terrible. Mi salud también estaba deteriorada. Algunas cirugías relacionadas pues con mi parte reproductora, entonces todo esto incidía en el tema de la fertilidad. Los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil. Lleva un año en tratamiento y no me podían controlar la parte pues endocrinológica, tampoco psiquiátrica porque yo lloraba mucho, estaba como muy mal. Estaba tomando pastillas psiquiátricas, estaba tomando en el día más o menos unas 10, 12 pastillas. Ahí fue cuando yo en ese fin de semana me enfermé y le dije, amor, vámonos para urgencias porque me siento muy mal. Llegamos a urgencias y pasadas pues la sometieron a exámenes y todo y pasadas la medianoche resulta que nos dieron la noticia. ¿Puedo ser abuelo? Sí, gracias a Dios, yo sabía que estábamos en embarazo y fue la verdad algo sorprendente, fue algo que no lo creíamos, pues era como un choque de emociones, fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya. Yo sabía que Dios quiere decir lo que Dios tiene en la embarazo. Voy súper feliz a contarle eso, ya estamos en embarazo y lo primero que ella me dice es, no, ustedes no pueden estar en embarazo, ustedes tienen que suspender ese embarazo, recuerda que aquí tenemos el servicio. No, eso fue un choque impresionante. Nosotros le respondimos inmediatamente, le dijimos, doctora, nosotros hemos esperado durante muchos años, hemos anhelado a este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él. Sí, justamente llevamos en ese tiempo, llevamos 14 años de casados, 16 años de estar juntos, entonces le dijimos, no, o sea, es el sueño de toda nuestra vida para pararlo, no, creemos que si Dios lo dio, Él va a sostenerlo. Yo empecé en un momento de mi vida en el que todos los especialistas estaban a cargo mío, me pusieron fetólogos, me pusieron de todo, porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así. Médicos nos decían, no sabemos, el niño no se está alimentando, el niño va muy, muy pequeño, está muy pequeño, muy delgado, tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo. Entonces ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa. Entonces me aplicaron medicamentos, me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene, le está haciendo daño a los medicamentos, tiene taquicardia, no viene bien, entonces tenemos que de una hacer cesárea. Hagan lo que tengan que hacer, pero que sea ya, porque yo quiero que mi bebé nazca bien. Es un niño realmente que es un milagro, nos vino a traer esa alegría, esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso, es un niño muy alegre, es un niño muy feliz, aquí está con nosotros y es la felicidad. Los hijos definitivamente son la felicidad y nada como verlos sanos y sin complicaciones que se dan es porque nosotros somos los descuidados. Los que nosotros no tenemos las preocupaciones, las indicaciones correctas y dejamos que ellos a veces por curiosidad caigan en la trama. Esos entornos protectores, o sea, es que de verdad, tenemos que acondicionar nuestra casa cuando llegan nuestros niños. Hay un dicho de las abuelas que yo creo que todos lo tenemos en la cabeza y es el diablo es puerco y definitivamente muchas veces, o sea, si nosotros no tenemos en cuenta ningún tipo de medidas de prevención, posiblemente vamos a tener más riesgo de que ocurra el accidente. Pero aún cuando nosotros queremos haber cerrado todas las medidas de prevención, puede pasar, puede pasar. Y yo creo que todos como papás en algún momento, no, estamos pendientes de Sebastián, 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 ¿dónde está Sebastián? ¡Pum! Allá cayó. Y eso siempre nos va a ocurrir. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del tema que nos contaban, el que le metía el dedo, allá el tomacorriente. El tomacorriente, la electrocutada. Y todos son felices, Matías. Claro, no, es que el tomacorriente tiene una señal que dice, ven, 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 y ellos van directo, le meten el dedo, le meten la lengua. Y son accidentes que son muy frecuentes y que podemos evitar también. Venden los protectores para que esos tomacorrientes no tengan el contacto con los niños y son inversiones que realmente son pequeñas y sabiendo pues realmente la seguridad que representan para nuestros bebés. ¿Qué me dicen ustedes? Por ejemplo, yo creo que si hay cosas que a uno le parte el alma en un servicio de urgencias cuando llegan, son los niños que llegan quemados. ¡Ay, no, no, no! Eso para todos es una tragedia, para los papás, para uno que lo está atendiendo, son situaciones que también podemos prevenir. Venga, de alguna manera elabore una barrera para que su hijo no ingrese a la cocina. Si va a colocar la olla y pues definitivamente tiene que estar el niño en el espacio donde usted está para poderlo cuidar, coloque la olla en el fogón de atrás, no la deje en el día de adelante. Si la olla tiene una manija y por X o Y razón nada más tiene dos fogones, entonces procure que la manija quede hacia adentro y no hacia afuera para que cuando el niño pase no la toque. Lo ideal es que los niños no estén en la cocina, pues es que yo creo que hasta para comer es mejor sacarlos porque los riesgos, un tenedor, un cuchillo, son cosas que con frecuencia ocurren y que simplemente las evitamos sacándolos de allá. Teider, ¿y si se nos quemó? O sea, cuando ya presentaba una quemadura, ¿qué hacer en ese caso? Lo más importante es evitar una cantidad de medidas que en el tiempo aprendimos a realizar, que la crema dental se le aplicaban dentro de las heridas que para que se controlara, que traiga miel de abeja y que también con la miel de abeja le controlamos esto. Con las heridas, el niño que está sangrando le colocábamos que el café, que el pucho de café, que el limón. Evitemos eso al máximo. Tengan en cuenta una cosa, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. La piel nos está protegiendo todo el tiempo y cuando el niño se quema o cuando cualquiera de nosotros se quema, lo que se está perdiendo es esa barrera de protección del cuerpo frente al ambiente. Entonces, lo que debemos de hacer es, en la medida de lo posible, evitar que nos sigamos exponiendo a otros agentes que no son estériles y que pueden aumentar el grado de la lesión. Venga, unas gasitas con agua y vámonos. No más. No se ponga a hacer más en la casa. Cúbrale la heridita que tiene el niño con agua fría, con gasitas con agua fría en la medida de lo posible y arranque. No se quede tampoco porque si usted se queda con el niño ahí cubriéndolo con gasitas y agua fría, el niño no tiene la barrera que le ayuda a regular la temperatura que es la piel y vamos a terminar entonces sometiendo al niño a una hipotermia. Y también va a estar sometido a las infecciones y a todo lo que tiene en el medio externo. Yo creo que lo más importante a veces no es hacer, es dejar de hacer. Y yo creo que en este caso es dejar de hacer una cantidad de cosas que tradicionalmente hemos hecho y que afectan a nuestros bebés. Y antes les traen problemas, Guampa, porque normalmente eso era lo que uno escuchaba. ¿Y el aloe vera? No, no. ¿Tampoco? No, no, ninguna de esas sustancias. Entonces, gasita con agua y listo. Y vamos rápido para urgencias, por favor. Muy bien, atender entonces esa quemadura. Bueno, son muchos los temas ahí en situaciones que nos ponen en apuros a los papás. Hoy hablando de primeros auxilios, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos para seguir mirando a ver qué tenemos. El botiquín, el botiquín. Y en otras situaciones de este tema tan importante que estamos hablando. Ya volvemos. Estás viendo Padres en Apuros Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Kalil Gibra Continuamos en Padres en Apuros y se abre nuevamente la línea de emergencia. Muchas gracias, no me cuelgan. Vamos a ver entonces. Aló, Padres en Apuros. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Cristina López, ¿cómo están? Cristina, muy bien. Te voy a poner por acá un altavoz para que nos compartas lo que nos quieras compartir. Claro que sí. Muy bien, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, algo para compartirnos? Un aporte. Adelante. Yo tengo un bebé también de un mes. Sí. Y tenemos otra niña, mayorcita. Y cuando el bebé nació, la niña pensó que el bebé ya comía. Entonces, mire, para aportar, como instruir también a los niños, mayorcitos, los hermanitos, los primitos, que a los bebé no se les debe de compartir la comida, porque ellos pueden tener instrucciones. O ponerlos a jugar con los jugueticos, o sea, hacerles tomar conciencia, incluso desde antes. Aunque nosotros le habíamos dicho a mi hija mayorcita que eso no sé, que el bebé todavía no tenía dientes, que tuviera paciencia. Ella sí, al escondido, trató de darle comida, gracias a Dios, llegué a tiempo. Pero entonces, pues, ¿para qué? Como un aporte, porque también hace parte de las medidas de prevención. Gracias, Cris. Muy valioso ese aporte. Qué buena, qué interesante historia. Seguro la niña, o sea, no quería hacer mal, ella quería hacer un bien, dándole de comer al bebé, pero le dio comida que todavía no está en capacidad de consumir. Es un aporte muy importante para los que tenemos varios hijos. No, pues que el hijo mayorcito, así ya no sea muy gigante, siente que él es capaz de manejar. Y no solamente, en este caso, ella no lo cuenta con la alimentación que le iba a dar, pero mi hijo de tres años ya quería cargar a Jimena. Y esas son otras cosas que son bien accidentales, porque muchas veces los dejamos a ellos. Y claro, ellos simplemente están tratando de brindarle amor a sus hermanitos, pero es un amor que nos vuelve inseguro. Sí, total, gracias, Cris, por ese aporte que nos da pie como para mencionarlo. Bueno, ¿qué debemos tener en el botiquín de la casa? ¿Qué no debe faltar? Entonces, miren, el botiquín de una casa realmente no solamente tiene que estar preparado para los niños. El botiquín de una casa tiene que estar preparado para situaciones de emergencia. Por decir algo, aquí nosotros tenemos un elemento que se nos olvida con frecuencia, que es la linterna. Una linterna en caso que tengas que evacuar, Dios no lo quiera, hombre, terremoto, que uno necesita tener por dónde salir, necesita luz. Yo creo que estas son de las cosas que uno necesita tener siempre a la mano. Visualizar de pronto, ahorita hablábamos de un cuerpo extraño, necesitamos mirar bien dónde lo tenemos ubicado. Pero este es uno de esos elementos que es bien importante ponerlo, olvide que hay que tenerla cargada. Cargada. Ajá, así es. Sí, porque la emergencia se puede presentar en un caso de se nos fue la luz y justo ahí hubo el accidente. Entonces, hay necesidad. Una recomendación bien importante, por ejemplo, con estas que son de baterías, es no dejarle las baterías adentro. Dejarle las baterías afuera, de esa manera cuando la van a utilizar, pues tienen el acceso fácil. Listo. Botiquines, pues tenemos muchos. Al paso que lo vamos a ir abriendo, yo creo que lo vamos a ir acordando de ciertas cosas que nosotros necesitamos en situaciones de urgencias. Y yo creo que cuando uno ve una gasa, uno entra, comienza a pensar en heridas, ¿cierto? Y también es muy frecuente que nuestros niños se caigan y se hagan heridas y que no sepamos qué hacer. Y comenzamos, como dijimos ahora, entonces vamos por el pucho de café, por una cantidad de métodos tradicionales que no tengo nada en contra de la medicina tradicional. Simplemente lo que tengo que pedir es que sean elementos estériles, lo que utilicemos en aquellas partes donde rompemos la piel para evitar las infecciones. Entonces, si yo tengo a alguien sangrando, pues venga, hágame un favor, no le ponga la toalla que tenemos allá colgada, con la que nos hemos secado dos, tres días y encima de la herida del niño. Simplemente cojamos una gasita. Limpia siempre. Exactamente, ojalá estéril. Y lo más fácil que podemos hacer es no colocarla así con la mano, porque realmente no vamos a hacer compresión sobre el sitio que está sangrando, sino sobre la periferia del sitio que está sangrando. Y el sitio que está sangrando nos va a quedar en la mitad de la mano. Entonces, la recomendación es, venga, esta gasita en la zona que tiene la herida, vamos a colocarla y la vamos a colocar con fortaleza en el sitio en el que está sangrando. Tampoco es recomendable que comencemos a hacer masajes. No, simplemente coloquémosle y la colocamos de una forma sostenida. O sea, si sigue sangrando, la recomendación es, venga, no quita esta gasa y traiga otra gasa y la pone, porque entonces ese coagulito que se estaba formando y que iba a evitar que el paciente siga sangrando, se nos va a perder. Entonces, tenga la gasita, sigue sangrando, perfecto, cojo otra gasita y la coloco encima del sitio y continúo con la compresión. Bien importante que tengamos gasas en nuestros botiquines en el día a día. ¿Y qué más tenemos por acá? Microporo. El microporo, ¿sí o no? Entonces, tengo la herida y necesito dejarla cubierta. Ya paró el sangrado, pero necesito dejarla cubierta para llevarlo porque estamos en la finca, porque si no todos los accidentes pasan en la casa. Generalmente los accidentes pasan donde uno menos quisiera que vaya. No, y Andrés ya no acaba de pasar un accidente. Se nos acaba el programa y quedamos, entonces ya continuará. Próximo tema, el botiquín de primeros auxilios. Así es, lo que va a ser necesario. Lo que va a ser necesario. Ay, doctor, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a la clínica bolivariana que nos ha permitido y nos ha facilitado que Teider pueda estar aquí compartiendo con nosotros. Entonces, nos vemos en un próximo programa y muchísimas gracias a Teider. Gracias a ustedes por la invitación y que da la orden en lo que les pueda ayudar. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.